¡Gracias! 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 ¿Estás listo para el gran final? ¡Gracias! ¿選es ver el gran final? ¡Sí! Bien, vuelve mañana, solo para el gran final voy a usar este pedazo de metal Esto se llama el peligroso, el polo chino Es muy peligroso, quiero decir que es muy peligroso Gracias a tres personas Entonces, muy simple, para esto necesito un poco de ayuda Mi amigo, ven aquí, ven aquí No hay problema, mexicano, no hay problema, ¿ok? Un gran aplauso Un gran aplauso Un gran aplauso Un poco más de la línea Ok, maravilloso Número uno Señor Gracias Dos Uno, dos No, no, no Tres Un gran aplauso Amigo, amigo, vamos, vamos Venga, venga, amigo, eso, gracias, gracias Venga, venga, amigo, eso, gracias, gracias Venga, 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 gracias Ok Aquí, ok Ok, muy importante Ah, chicos Vengan a la línea, solo aquí Porque es muy caliente, muy caliente para mí No, no, muy caliente Ok, no, muy caliente Ok Muy importante Mi vida, en tus manos Ok En arabica Mi profesor Mi profesor Ok Ok Ahora Un ejercicio de warm-up Esto No Esto No Tension Ok Muy bien Muy bien Ok Aquí vamos Un ejercicio de warm-up Un ejercicio Y una Dos en japonés ok, una foto, ahora ok, muy bien la parte final del show este pedazo de metal para esto, un último amigo ok, ok, ok ok, el clap ok, el final del show dice amigo ok, esto ok esto, no es bueno ok, práctica ok, práctica ok, ahora para mí amigo como esto, ok ok, ahí, catch ok, otra vez amigo no, 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 no ok, ok solo eso solo esto, ok no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ok, ok ok, so final del show música ok, así es ok, así es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Ven aquí, amigo! ¡A mí, eh! ¡Claro, más! ¡1! ¡2! ¡Muy bien, amigo! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Ven aquí! ¡Ok! ¡Si me fallo! ¡Y tú! ¡Catch! ¡De clap! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡No! ¡Lléguenle! ¡Lléguenle! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Eh! ¡More here, more here! ¡Tención, tension! ¡More, more, more! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ok! ¡Ay! ¡Ladies y gentlemen! ¡Señoras y señores! ¡My name! ¡Dispancho Libre! ¡I come all the way from Mexico! ¡Mexicano! ¡Mexicano! ¡Big finale! ¡Everybody! ¡Hands up! ¡Y! ¡Bah! 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 ¡Sip! ¡Sip! ¡Bah! ¡Vamos a la vista! ¡Vamos a la vista! ¡Vamos a la vista!